¿Qué hay que preocuparse por las pensiones, por el futuro de las pensiones? Es verdad que el Fondo de Reserva se va a agotar en la próxima mes de julio, porque queda dinero, creo que 15.000 millones de euros para pagar la extra de julio, pero tanto el Gobierno como todos los partidos de la oposición y todos los expertos coinciden en que las pensiones están garantizadas en el futuro. Otra cosa, y ahí es lo que yo creo que le preocupa a mucha gente, es la cantidad de pensión que le quede a los ciudadanos dentro de unos años. Y eso es lo que tienen que solventar los políticos, ¿no? Es decir, las pensiones están garantizadas en la Constitución y tiene que haber una cuantidad suficiente para que las personas puedan vivir tiernamente. No sé qué opináis vosotros, los sindicatos. En este momento es exactamente la lucha en la que estamos implicados. Es decir, la cuestión no es que vaya a haber pensiones, sino qué clase de pensiones son las que garantiza el Estado y la Constitución. En concreto en UGT estamos comprometidos actualmente en una campaña de defensa por unas pensiones dignas, porque lo contrario sería acabar con nuestro estado de bienestar y que nuestro país fuera un país de ciudadanos pobres, puesto que los pensionistas van a pasar de 9 millones y medio a 19 millones y si las pensiones no dan para vivir este país, el futuro será muy triste. Gracias. 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 Gracias.